Hola que tal familia bienvenidos a mi canal soy fran69 de zona de gamers hoy os traigo un juego totalmente distinto de la gente que ha hecho el de los piños el de limpiarse los piños y demás iam cat pues ahora os traigo iam security voy a ser el portero de una gran discoteca y voy a tener que controlar la gente que entra con lo que entra si están veo dos no están veo dos etcétera esto lo podéis encontrar en vuestra tienda por 12 euros 11,99 la verdad que puede salir una noche muy cachonda venga ahí os lo pongo pues aquí estamos en iam security bueno como podéis comprobar estamos una especie de sitio de seguridad no así con unas pantallicas y tal vale desde las cuales podremos acceder a diferentes juegos al juego que decía de los piños que es el titan clinic vale si lo tenéis podéis acceder directamente desde aquí al iam cat también si lo tenéis podéis acceder directamente desde aquí y como no podría ser de otra manera al iam security por lo visto esta gente está trabajando en otros dos juegos parece ser uno de disc jockey y otro de barman sinceramente el de barman estoy muy interesado en él porque es que todo lo que tenga que ver con hacer pelotazos cuatas y cosas de esas pues me interesa y lo mejor es cachondo y todo bueno aquí en este sitio encontramos pues desde una cestita con unos donuts los cuales no lo podemos comer pero extrañamente en vez de que el bocado aparezca aquí aparezca atrás pero bueno mira una cosa rara pero bueno no está malo esto de hostia me ha sentado bien y todo un café lástima no te puedes mover vale es una putada pero el café pues podría estar lleno de café al menos o poder activar la máquina desde aquí no y que saca un hermoso café aquí tenemos lo que entiendo yo que serán pues logros o cosas que vayas consiguiendo en el juego saldrán aquí no y aquí las fotos que vayas haciendo cuando compres la cámara que después ya veremos de qué va el rollo del pollo y bueno pues nada vamos para adelante como los de alicante bueno pues como podéis ver somos porteros en un nightclub y bueno aquí tenemos nuestra mesa de currele nuestro primer visitante a la discoteca tenemos que controlar pues lo que pone rules las reglas es decir lo que está en verde lo que está permitido lo que está en rojo no y hay un código por de acceso de eso si no lleva esa chaqueta pues no puede entrar así que yo lo siento mucho pero ping ping te va a la casa para la casa no puede entrar con esa ropa hombre lo siento mucho colegui lo siento mucho colegui te va para casa la casa la casa la casa hasta luego luca bueno que tenemos aquí pues tenemos para ponerles pelo para ver si tiene armas para quitarle el tatuaje para limpiarles la boca cuando se portan mal para cortarle el pelo para afeitarles para mirar la temperatura para ver si vienen borrachos para ver si tienen cosas metálicas que al fin y al cabo ya tenemos eso nos quitan el trabajo y esto pues para meternos con ellos en pocas palabras la pistola pues algunos tocan los huevitos le pegamos un tiro aquí atrás que tenemos este tío que está durmiendo que va a hacer nos va a comprar y vender cosas vale aquí podemos ver podemos acceder a diferentes ítems que podemos ir comprando con el dinero por ejemplo pues tenemos para los códigos de acceso podemos ir comprando esto y pues podemos ir dejando sola la piña para que vaya entrando tanto las chaquetas como las camisas como los pantalones que hay los sombreros gafas distintos tipos de joyas smartwatch relojes collares esto de aquí ya es más para cachotearnos del personal vale para tirarles huevos una dice una 47 para pegarle unos cuantos tiros para golpearles esto es para creo yo que será para darles una vitamina no porque tiene verde así cosa rara la paloma como salía en fruit salón a echarle unas cagarrutas y la cámara de fotos para hacerle fotos como habéis visto antes en el lobby pues está ahí la zona de las fotos donde podéis ir poniendo las fotos todo esto vale pasta y el dinero como lo conseguimos pues ahora lo veréis vale aquí después en la zona esta del triángulo la estrellita está perdón a ver si le puedo dar lo que es que ahora aquí tenemos pues más cosas para cachondearnos más de ellos vale bien y cómo conseguimos cosas aquí vale no puede entrar con los auriculares así que lo siento mucho cat de fava pero estos auriculares me los quedo yo esperad porque estoy en una posición un poco complicada para jugar y tengo que repas y de posicionar no hay esto me lo quedo ya y la pipa también en la discoteca no se fuma entonces qué hacemos con esto pues vamos a dejarlo aquí por ahora esto vamos a darle aquí sale notas este y lo dejamos aquí vale 40 esto esto por ejemplo o vale los 40 y así vamos consiguiendo pasta para ir comprando todos los objetos vale bueno podemos hacer revisión por si tiene algún cuchillo algún arma por ahí dentro web que tienes ahí que llevas en el bolso que llevas ahí no sé lo que llevas pero deja pasar va venga puede pasar va tira a la de este con esos ojos que veía cada tío que entre pues cambiará las normas de poder entrar vale qué te vas a currar con alguien no esto esto se lo puedo coger esto qué esto qué lo que no te va a hacer esto lo que que lo que yo fuera yo fuera ahora venga a tu casa tú no pide tú aquí lo pintan en la discoteca tira para afuera A ver Yo creo que se irá a él por su propio pie No Dime que es petarde Huyo, huyo, huyo Aquí te puedes tirar horas y horas Es como Fruit Salon No para de venir la peña Y haciendo aquí el gamba con los Que la gente venga, tira, tira Que tú no entras a la discoteca Una pizza de ahí enfrente Y para remover los tatuajes Por ejemplo, ves Ah, no, esto es pintura Si es pintura Y encima viene con una pizza Bueno, esto me lo veo Y esto Ah, con pizza puedes entrar Vale, vale Venga, puedes entrar con la pizza Venga, tira Pero vamos Y hago una hamburguesa y todo ahí Está perdiendo dinero la discoteca, eh Vamos a darle esto al Al colega Llevamos 380 Uy Tabaco Tú no puedes entrar tabaco Tienes prohibido entrar tabaco Vamos a ver lo que tienes por ahí Buf ¿Qué tendrás ahí? ¿Qué tendrás ahí? ¿Qué tendrás ahí? Hostia Bueno Esto no es tabaco Venga, pasa Total Si te lo quito aquí Te lo va a comprar dentro Venga Tira, tira No hay filtros Si Los quieres dejar pasar todos Podéis dejarlos pasar todos No pasa nada No hay Como podéis comprobar Ese ha pasado Con sus vicios Y tenía que llevar una chaqueta No la llevaba Y ha pasado No ha habido problema No te descuentan pasta ni nada ¿Y tú qué? Con la cerveza y todo Venga, las gafas me las quedo yo Las gafas me las quedo yo Que así voy sacando pasta Y venga, va Entra con el mosquito dentro Y todo Cuidado lo que hace el centro A ver A ver A ver Alma cándida ¿Dónde vas Con esto? ¿Dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? ¿Cómo te crees que te voy a dejar entrar con esto? Bueno, esto Después lo vendré Que me des el hacha, hombre Vamos a entrar con esto Ahora por tonto Me lo quedo yo Ahora por tonto Me lo quedo yo Y no entras a la hipoteca, hombre Y ahora esto ya Aprovechamos para venderlo ¿Lo tenemos aquí? Ah, pues eso no se vende Pues las joyas no se venden ni ¡Uy, tío! Las joyas no se venden Como que Buah Buah Vente Vaya mierda Era virtudoría barata Pues esto es I am security Aquí Segurata Hostia Mira eso Madre mía Pero que ¿Cómo te han salido así A la calle, coño? Mira ese que gafas lleva Ese con el chupete todavía Con la edad que tienes Todavía con chupete Y ese va Parece más que un payaso Madre mía Ay, Dios mío ¿Qué te ves? Este país se va a la mierda Bueno, tú que me llevas ahí Ah, un pescadito Va, venga, pasa Eh, vamos a hacerte la prueba de alcohol Tú tienes pinta de ir un poquito soplado ya, eh Aquí esto sube, sube Oh, qué bien, qué bien Venga Puedes pasar, puedes pasar, jefe Puedes pasar, jefe Coño, se me ha quedado la pipa Venga, tira por donde Hay un supercadito ahí Aquí la chupete Hostia ¿Tú qué? Ya te la llevas postiza, ¿no? Por favor ¿Dónde vas con eso? Con la calle, señora Hay que afeitarse el entrecejo también, eh Madre mía Como está la gente, eh Si es que con esa cara no me extraña Que te haga falta lo que tienes en la mano Y eso ¿Como arma se puede usar eso? Podría ser Pegarle a alguno en la cabeza con el mamporro ese A ver, señora Esto no puede entrar a la discoteca No Pues esto no puedes entrar a la discoteca Hostia Joder, pues sí que vale como arma Le he roto todos los piños Hostia Pobrecilla Venga, va Te lo voy a comprar Y te voy a dejar entrar Entra, va Entra Uy, mira qué contenta se ha puesto y todo Con sus piñas rotos ¿Y esto qué? ¿Cuánto vale? Joder, qué barata, ¿no? Que ha sido Hostia, sí con la caja Con el casco de la moto ¿Dónde está el...? No, aquí No, la pipa no, hombre Venga, aquí Sople, caballero Vamos a ver también Esto por si vienen con COVID Apretas aquí Y este también está sano Está sano Y va bien Todavía no va bien Puedes entrar Pero Yo lo siento La vida está muy mal No me paga lo suficiente Así que las gafas me las quedo Y ahora te dejo entrar Vamos allá Está contento, ¿eh? Con esas piñas de color azul Madre mía Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Que mi jornada ya se ha acabado Directamente Directamente para casa, chaval Tú no puedes ni salir a la calle Pues nada, familia Nos vemos en el próximo vídeo Esto ha sido I am Security Como ya sabéis En nuestra página web Tendréis el análisis completo De este juego Y de otros muchos tantos Referidos, etcétera Y en nuestro grupo de Telegram También podéis comentar Tenéis nuestro grupo Con referidos Y sorteos Que se van haciendo regularmente Así que Hostia, me las pintas tiene ese Madre mía Me piro, me piro, me piro Hasta la próxima Chau, chau 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 ¡Gracias!